Estamos en un constante bombardeo de emociones y sensaciones, nos encontramos en un mundo competitivo, rápido, fugaz, que no te permite descubrirte y tener el privilegio de ser solo tú, escuchar tus pensamientos, dejarte llevar. ¿Encontraremos nuestro lugar seguro en el mundo? ¿Qué decisiones deberíamos tomar y cuáles no? ¿Qué queremos ser en el mundo y cómo se puede destacar entre los demás? ¿Cómo podríamos vivir rodeados de chispas, sonidos, pedazos de personas y lugares? ¡Suscríbete al canal! Pues, soy hijo, soy persona, también estudiante, me considero alguien alegre, apasionado, creativo también, un poco exclusivo, noble sin duda. Me gustan más riesgos, la música, el arte completamente, salir de la zona de confort, pero no sé si todo eso me define o si llego a hacerlo en su totalidad. He vivido muchas experiencias últimamente para poder responder a la pregunta de quién soy realmente y he buscado respuestas, sí. He tratado de encontrar esas ayudas del camino para ver quién soy y a dónde quiero llegar, solo que aparecen más preguntas que certezas a mi alrededor. Y bueno, puede que de eso trate la vida. Yo solo espero que tal vez con mi historia, quienes se encuentren igual de perdidos, no sé, puedan encontrar. ¿Uno? Estamos con Camilo. No, pues, él es alguien tierno, o sea, me gusta hablar con él, salir también al centro comercial con él, pasar tiempo con él es chévere. Aunque la verdad es que, no sé, hay algo que no me termina de cuadrar del todo, ¿sabes? Es una persona crítica, responsable, perfeccionista, tiene una actitud y un sello que le diferencia a los demás. Mi primo, mi primo es alguien incondicional, yo lo amo. Él, de chiquito, siempre estábamos juntos, él viene a mi casa, yo a la de él, confío en él, es la mejor persona que puedes conocer, de verdad. Yo los recuerdos que tengo con él son increíbles, yo lo amo. Es un chico lindo, no conozco mucho de él, es chimba, creo. ¿Tengo que decir algo más? No, pues, él tiene una vena artística increíble, o sea, me encanta verlo actuar, acompañarlo a toques, de verdad tiene una forma de apreciar el arte increíble. No, es que él es divertido, alegre, extravagante, me encanta, muy top. Ok, ok, vamos con las imágenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!